Bueno, cómo convivir, cómo sobrellevar nuestras emociones y cómo sobrellevar las emociones de quien nos acompaña. Para eso, para que nos cuente y que nos ayude en estos momentos, recibimos al psicólogo y especialista en parejas, Álvaro Alcuri. Hola Álvaro, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, claro. ¿Todo bien? ¿Cómo andás Álvaro? ¿Cómo andan, chiquilines? Bueno, un placer de tenerte aquí en desayunos. Álvaro, en este momento de distanciamiento físico, ¿hay acercamiento a nivel personal, se puede decir? Mirá, yo escucho varias cosas... Acercamiento social, mejor dicho. Bueno, la familia en cuarentena, la pareja en cuarentena está obligada a pasar mucho más tiempo juntos. Eso hace que al mismo tiempo se disparen algunos conflictos que generalmente evitamos no estando. También haya más oportunidades para resolverlos. Veamos el vaso medio lleno. Un montón de cosas que queremos arreglar no estando, y de hecho tenemos muchísimas excusas, actividades, cosas para hacer afuera de casa. Bueno, ahora no las tenemos, tenemos que estar ahí. Claro, se puede el lío profundizar, pero también hay muchas más oportunidades de dialogar, de reparar, de negociar, y por lo menos a mí es como me gusta verlo, como una oportunidad. Ahora, Álvaro, ¿no es difícil cuando además está sensible, se está como un poco paranoico, no con cierto grado de irritabilidad? ¿No es más difícil encarar esas diferencias? Mirá, todo está como quieras ver el vaso. Sí, más dificultades tenemos, vamos a andar todos más ajustados, con problemas de trabajo, con menos plantas en el bolsillo. Claro, sí, los problemas valen igual para todos. El tema es la actitud para enfrentarlos. A mí me gusta ver mucho más las oportunidades de solucionar, que en estos momentos tenemos más, que, bueno, sí, tenemos más problemas, pero también tenemos más oportunidades. Es la propuesta nuestra, ¿no? Nos gusta verlo de esa manera. Y aparte, si la relación en este momento funciona, es como un cable a tierra. Está del otro lado. Es cegar, es compartir, es apoyarte, es que te banque la cabeza. Más tarde, ella, que está cansada de repente por haber estado todo el día y con los niños, vos también sos un poco el sostén. Es el intercambiar roles y el acompañarnos unos a otros. Aparte, en el día, no sé si le pasa a ustedes, creo que a todos nos pasa lo mismo, las emociones son tan cambiantes en el mismo día. Total, tal cual. Por las noticias que vamos recibiendo, personales, del país, entonces, te lleva a tener siempre como un equilibrio, Álvaro, que es lo más difícil. Sí, sí, es un gran desafío. Es un gran desafío, como todo desafío. Esto implica oportunidades para crecer, para aprender cosas nuevas, diferentes. También esto, por ejemplo, de las comunicaciones a distancia, que nos acercan a gente que está lejos, que muchas veces es la oportunidad para tener una conversación. Yo digo, la conversación herramienta que ha ido quedando desplazada por memes, por fotitos, por textitos, por toda esta cosa virtual. Bueno, al estar juntos, fíjate vos, no vamos a tener más herramientas que conversar. Y también con los que estamos lejos, estamos a distancia. Bueno, prendemos la camarita y tenemos 10, 15 minutos. Entonces, conversemos, che, ¿te habías olvidado cómo era que se hacía? Bueno, esto es una buena oportunidad para aprender, para recordarlo. Es como conversar de otras cosas, ¿no? Porque es como que uno entra como en un círculo que habla solo de esto. Y me parece que es también un desafío lograr salir un rato de esto. Está bueno hacer el ejercicio de buscar un tema, de hablar de cosas que quizás no conocías sobre la otra persona, de revolver en algún sentimiento, en algunas ganas de que tenías pendientes, ¿no? Como tocar otros temas. Eso peligroso. Mirá, esta es la oportunidad. Yo tenía una querida colega que, hablando de esto como oportunidad, me decía, es como cuando éramos chicos y había un apagón. Y no había nada para hacer, no había televisión, yo que sé, y había que jugar a las cartas, prender una vela, prender un farol a mantilla, estar juntos alrededor de un fuego. Y en esas conversaciones aparecían cosas, decíamos cosas, mostrábamos cosas, que con todo el otro asegurado que tenemos del día a día, por ahí no tenemos que hacer ese esfuerzo. Pero si lo hacemos, la oportunidad del encuentro está allí. Me acuerdo, sí, además nosotros que somos más grandes, Álvaro, es verdad, teníamos apagones todos los días prácticamente. No sé, pero había. Pero había. Había, había. Había abundante. Es verdad. Hay mucha gente que con humor comenta que en nueve meses van a estar naciendo un montón de bebés, y por otro lado, que en nueve meses, o que bueno, cuando se termine esto, va a haber muchísimos divorcios. Los Corona Boomers. Ya se está hablando de los Corona Boomers. Sí, pueden ser de las dos cosas. Yo, sinceramente, creo que esta es una oportunidad para revalorizar la vida en familia, para revalorizar actividades domésticas, el hecho de cocinar en familia, el hecho de conversar, el hecho de tener las pantallas apagadas por un momento, aunque sea, de no saturarnos con noticias de qué horrible, qué espantoso el conteo de muertos, que parece que algunos se especializan solamente en hablar de eso. Claro. Bueno, también podemos apagar eso y dedicarnos a hablar de nosotros. ¿Qué te pasa a vos? ¿Cómo estás? ¿Cuánto nos va a cambiar esto como sociedad? Porque uno piensa que, o tengo la percepción de que no va a ser lo mismo de ahora más. ¿Cómo nos relacionamos? Y en muchos aspectos, en muchos aspectos. A mí me gusta pensar por el lado positivo que esta es una oportunidad para revalorizar los vínculos parentales, los vínculos de pareja, los vínculos con los seres queridos. Este es un momento en que no te permite hacer muchos planes, hay que pensar en el presente. No podemos decir, bueno, nos juntamos para comer un asadito dentro de dos semanas. Dentro de dos semanas no sabemos dónde vamos a estar ni qué vamos a estar haciendo. Es ahora el momento del encuentro, el momento de por ahí tener una conversación, aunque sea por un medio virtual, pero no voy a tener más remedio que conversar, mirarnos a los ojos, che, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Qué precisás? Los vínculos, lamentablemente, por ahí nos desayunamos de que son importantes cuando corremos el riesgo de perderlos, cuando están en riesgo, cuando hay problemas de salud, hay problemas económicos. Ante los grandes problemas, muchas veces podemos llegar a la revalorización. Cosas a las que no le damos bolilla, pero en momentos como estos, sí, sí tenemos que darle bolilla. ¿Recomendás, Álvaro, de repente armar una rutina en familia para cada uno que también compartir momentos juntos, pero que también cada uno logre tener su espacio, su momento, su lugar para reflexión, para leer, para hacer deporte, para estar solo en el momento, porque no tenés por qué estar hablando todo el día, porque necesitas también tu lugar. ¿Qué recomendás en cuanto al día a día? Mirá, las dos cosas son propuestas como dificultades por algunos. Qué difícil, che, estar con la familia. También qué difícil, che, estar con uno mismo. Yo diría, qué buenas oportunidades para las dos cosas. Para eso que es difícil, que es estar con la familia, bueno, mirá, es una buena oportunidad para aprovechar y para profundizar esos vínculos. Y también para estar con uno mismo, que a veces es el vínculo más difícil que tenemos. Llevarnos bien con nosotros mismos. A veces nuestros peores demonios, miedos, fantasmas, están en nuestra cabeza, están en nuestra imaginación. Nosotros los que trabajamos con esto en psicoterapia, bueno, lidiamos con esto todos los días, pero no es algo muy usual en los mensajes que escuchamos. ¿Cómo lidiás con tus fantasmas? ¿Cómo lidiás con tu cabeza, con tus monstruos, con tus miedos, con tus persecutas? Este es el momento también de enfrentarnos. ¿Y cómo se lidia con la ansiedad? Ya vivíamos en la era de la ansiedad y ahora me parece que va a ser duplicada. ¿Cómo se maneja la ansiedad en el día a día? Mirá, a mí me parece que es medio que al revés. La sociedad de consumo, tantas propuestas para hacer, tantas cosas para comprar, tantas cosas a dónde ir, bueno, ahora no podés. Entonces, muchos especialistas hablan de esto desde hace años ya, que ante una avalancha así de propuestas se dispara la ansiedad. Yo más bien diría que la cuarentena es un ansiolítico. Che, calmate porque no podés acceder a todas esas cosas que te están diciendo todos los días que podés acceder. ¿Sabés qué? Ahora no podés, así que te tenés que calmar. Álvaro, ahora uno dice armar una rutina y sin embargo cuando uno no está en cuarentena, la rutina también aburre. Entonces, ¿cómo hacer una rutina para que la rutina tampoco te aburra? O sea, querés poner un orden pero también que no se vuelva todos los días lo mismo. Mirá, no todos somos iguales. A algunas personas les encanta rutinizar sus actividades de la casa y a otras personas no. Hay gente que tiene habilidades manuales, hay gente que le gusta la mecánica, hay gente que le gusta pintar o dibujar o componer canciones. Cada uno va a encontrar el tiempo para su cosa postergada. Esa cosa postergada, bueno, chiquilines, este es el momento para hacerlo. Si no tenías tiempo para escribir, si no tenías tiempo para redecorar la casa, si no tenías tiempo para, no sé, hacer esa artesanía o ese trabajito doméstico que a vos te gusta hacer, probablemente esta sea la oportunidad. Algunas, me imagino que estarás haciendo algunas consultas virtuales, algunos casos que nos puedas contar, alguna cosa divertida o algo lindo como para decir, bueno, en estos momentos algo bueno sale de esto o de esto. Sí, yo publicaba una pequeña reseña de cosas positivas que me contaron en estos días. En las consultas por videollamada, que es la manera para hacerlas que tenemos ahora. Por ejemplo, un niño de 7, 8 años decía, descubrí que mi papá tiene sentido del humor. Otra, un adolescente de 14 años decía, aprendí a hacer torrejas. Otra, una mamá que vive con sus dos hijos, jóvenes, les dice, ustedes son lo más importante para mí. Y los chiquilines se emocionaron y la mamá no entendía por qué se emocionan, qué pasa, porque nosotros pensábamos que lo más importante para vos era tu trabajo. Entonces, otro decía, empecé a leer un libro o una familia me contaba, empezamos a entendernos, empezamos a dialogar después de muchísimo tiempo de teléfono descompuesto y discusiones. Bueno, con la cuarentena habían logrado ese diálogo que no podían tener en situación normal. Qué bueno que saquen esas cosas lindas, ¿no? Claro. Hay testimonios de cosas resueltas, de conflictos encarados, de conflictos resueltos, de vínculos revalorizados. Y yo prefiero contar eso, porque también podemos poner el ojo en todo lo negativo que puede pasar y la depresión, los que están solos. Sí, por supuesto. Pero, ah, tengo un testimonio de una señora mayor que le toca timbre a un vecino, un vecino ruidoso y con mal aspecto. Esta señora le toca el timbre, este muchacho mira por la rendija y dice, a este no le voy a abrir porque vaya uno a saber lo que quiere. Y le pregunta por la mía y dice, ¿qué querés? Y el chiquilín venía a ofrecerle si no quería que le hiciera los mandados. Y me parecen testimonios muy, muy lindos, que es lo que me parece que hay que difundir en momentos como estos. Sin duda que sí. Álvaro, un placer por este contacto. Un abrazo, Álvaro. Muchísimas gracias. Por favor, a ustedes, cuídense. Igualmente, gracias. ¿Vos sabés qué? Para mí la cuarentena es medio ansiolítico también. Es como, bueno, tal, querías hacer un montón de cosas, ahora no las podés hacer, cálmate.